Dios, bienvenido a ese hogar, y en nuestro corazón venías voluntad. Dios, te queremos conocer, de tu fuego abrazador, ven y muéveto otra vez. Espíritu, alemános, te alejamos Dios. Espíritu, alemános, te alejamos Dios. Dios, que se abra en los cielos, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Dios, que se abra en los cielos, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Dios, que se abra en los cielos, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Dios, que se abra en los cielos, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Oh gran Dios, oh gran Dios. Espíritu, alemános, te alejamos Dios. Espíritu, animado, me anhelamos Que se abren los cielos, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abren los cielos, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios Todo el cielo cierra, no se abre Tu reino se mueve aquí, en ti ya nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Todo el cielo cierra, no se abre Tu reino se mueve aquí, en ti ya nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Espíritu, animanos, me anhelamos Dios Espíritu, animanos, me anhelamos Dios Que se abren los cielos, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Amén Vamos Señor